buenas este es un vídeo a modo de making of como se hizo la demo del juego death of the brain para msxvr entonces os voy a contar poco a poco no sé si con mucho detalle pero bueno el suficiente para entenderlo el cómo se ha hecho ese esa versión de msxvr lo primero que hice fue transcribir todo el texto del juego original de msx2 pues bueno pues para un notepad normal un editor de texto para tener todos los textos que salen en el juego y poder utilizarlos y la única forma si existe otra pues yo he perdido el tiempo pero yo la forma que encontrado ha sido jugando al juego de msx2 y como veis lo tenemos aquí este es el comienzo del disco 1 bueno pues aquí comienza el juego y qué es lo que hago pues tengo mi texto y ahora voy a hacer otra cosita un segundito bueno pues una vez carga el juego que estar la primera pantalla pues que empieza a hacer yo tengo por aquí una chuleta pues de símbolos y comandos que voy a usar en el lenguaje que usa él el uberage vale que es el motor para hacer este tipo de aventuras en el msxvr y bueno son cosas que voy a utilizar de este estilo a ver aquí el juego como comienza pues con una pantalla y con un texto hablando el protagonista col pues digo venga vale pues aquí comienza un segundo que pongo aquí un separador para saber dónde comienza el juego aquí y empiezo pues a aquí voy a dejar un espacio que no va a estar en el juego por fin en casa y como mi teclado pues lo tengo medio en inglés medio en español medio en americano pues encontrar los símbolos nos resulta bastante complicado y por eso los tengo aquí como chuleta vale vaya a día que he perdido por si acaso cambiar a la imagen lo que hago también es antes de que se me vaya a cambiar o no lo que voy a hacer es grabar esa imagen y le voy a llamar 10 orión 0 1 que es lo que es lo que hago ahora me voy a ser sitio donde tengo la imagen que es esta ahí la tengo y la voy a convertir algo que yo pueda usar que es ahí veis que todas las capturas que he hecho anteriormente a png pues ya está y con estos datos este nivel de compresión etcétera etcétera bueno se puede poner a tope me da igual lo grabo refresco y ya tengo mi imagen en png vale pues ahora esta imagen png para usarla yo en el uber rage la tengo que cortar entonces me quedo solo con la imagen a ver hasta aquí sprite crop vale grabo y cierro es decir ahora mi imagen el fichero solo contiene la imagen que quiero del juego vale que es esta de aquí porque los textos pues luego los irá poniendo el uber rage vale pues ya tengo mi imagen esto ya lo dejo así y bueno y sigo con el texto como sigue hablando call pues continúa en la misma línea no me importa trabajar pero tinta que me importa a ver ahora sigue continuamente como oh fuera Sigue hablando, etc. Sigue hablando. Vale, y así sigue un montón, ¿vale? No voy a transcribir mucho más, pero este es el proceso que he tenido que hacer durante todo el juego, o sea, transcribir todos los textos e ir capturando las imágenes, ¿vale? Por ejemplo, aquí cambia ya a, vale, se ha duchado. Ha habido una pantalla en negro, con lo cual lo que he hecho en el juego, en el remake, es meter una pantalla en negro mientras se ducha. Aquí sigue de charla. Aquí, por ejemplo, ¿veis? ¿Veis que suena un sonido como de un teléfono? Bueno, pues después de todo eso, yo aquí me tomo nota de que hay un FX, sonido, teléfono. Por supuesto, o sea, todo esto sería así, ¿vale? No quiero transcribir otra vez todo el juego, pero para que os hagáis una idea. Hola, 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 ahora hace una carga en la que mete a Cougar, entonces para mí, cojo esto de aquí, y para mí esto es el Change Picture 2. ¿Por qué es el 2? Porque realmente el Uber Age, cuando yo creo un Stage, ¿no? Una pantalla en la que comienza, pues, la aventura, él va a usar el Change Picture 1 de forma natural. O sea, él va a cargar el número 1, con lo cual los que yo genere después, pues será el 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, de este modo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo me voy tomando nota de quién habla, qué es lo que dice, si hay sonidos FX, quién sigue hablando, si hay cambios en los gráficos, y luego, por supuesto, veis que ahora el que habla es Cougar. Bueno, pues, pondría aquí lo mismo. Pero esto es un comienzo de interrogante. A ver, call. Soy Cougar. Tienes que venir aquí. Y seguiría luego, pues, la conversación de call. Y pondría todo el texto de call. Luego se pone hablar Cougar. Pues el texto de Cougar, etcétera, etcétera. Vale, así está hecho todo el juego, ¿vale? Voy a ver si ahora adelantaré un poquito lo que es el juego y os enseño la mecánica de las interacciones dentro del juego. Porque hay mucha parte que es como esta, es todo narrativa y vas, bueno, pues, viendo imágenes. Y con la música y con los FX, pero hay partes que son interactivas y tú, como protagonista, tienes que tomar decisiones, ¿vale? Ahora que he dicho lo de la música. La música, aquí tendría que poner aquí, vamos a ver, music, pues, en este caso es el 1. Bueno, los voy a numerar, pues, del 1 hacia arriba. Las músicas las tengo ripeadas de un audio que saqué de internet, ¿vale? Que ahora os lo podría poner, la verdad. Dame un segundo. Vale. Vale, pues, vamos a buscar aquí en el YouTube. Death of the Brain. Banda sonora original. Y bueno, pues, veis que está por aquí. Vamos a parar esto. Aquí está por pistas, separado por pistas. ¿Veis? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues, con una aplicación que lo que hace es ripear todo lo que, todo el sonido de un vídeo del YouTube. Esa aplicación se llama 4K Video, no sé qué. Este. Y bueno, pues, es tan sencillo como meterle la URL. Y extraer el audio. Y ya está. Pues, por ejemplo, nos lo vamos a traer aquí al... A ver. ¿Dónde lo podemos grabar esto? Music. Bueno. Ahí me podría valer. Os voy a enseñar todo el proceso que seguí para hacer esto. La música también tiene su mirada. Vale. Esto lo está copiando. Vamos a ver. MSX. Overscripts. Overscripts. De hecho, supongo que es el que ya tenía... Ah, no. Es este. Vale. Venga, vamos a esperar a que termine. Vale. Ya tengo... Esto ya lo cierro. Ya tengo la banda sonora. ¿Vale? Ahí está. Vamos a bajarlo un poquito. Y entonces, lógicamente, aquí no veo los cortes de las pistas ni nada. Pero, si no recuerdo mal, en el vídeo... A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí en el vídeo te da la pista... Mejor dicho, te da las pistas que hay y en qué minuto comienzan. Y, por tanto, termina la primera pista, la segunda, etcétera, y comienzan las siguientes. Pues eso es lo que yo he usado para hacer los cortes. ¿Cómo edito el audio? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo uso este software. El Adobe Audition. Y, como veis, bueno, se ve bastante bien los finales de pista. A ver. Mira, vamos aquí. Esto sería una pista. Porque veis que va bajando el volumen. Mira, vamos a ver. A ponerlo desde el comienzo. Uy, esto suena muy alto, además. Ahí tiene el fade out, que es bajar el volumen de forma gradual. Y aquí, pues, comenzaría otra pista diferente. ¿Qué es lo que hice yo para sacar las pistas? Pues, viendo todos estos espacios, lo que hice fue ir seleccionando cada pista y crearme un audio nuevo. Ya está. Ya tengo una pista. Luego las grabo. Y le pongo, pues, music 1, 2, 3, 4, las que sean. Y son las que voy usando dentro del juego. Que es lo que tengo, a ver, lo que tengo aquí. Este. Entonces, bueno, pues, me voy memorizando un poco las músicas que suenan en el juego. Y busco su equivalente a las pistas que yo he ripeado del vídeo. Y las voy referenciando dentro del código. Vale, pues, voy a buscar un ejemplo de interacciones del juego. Para enseñaros también cómo hice esa transcripción y lo codifiqué. Bien, he cargado aquí otro, bueno, una partida grabada que muestra la interacción en el juego. Vale, pues, tenemos dos acciones, que es mirar y hablar. System suele salir siempre, que es para cargar y guardar dentro del juego. Pero, bueno, yo no las he usado, porque para eso tengo el emulador. El OpenMSX. Y lo hago con ello. Dentro de mirar, pues, tengo una opción, que es Cougar. Y dentro de hablar, pues, Cougar. Pues, ¿cómo he transcrito esto para luego pasarlo al código del VRage? Pues, en este caso, pues, bueno, tendría esta pantalla, no sé qué. Es decir, yo ya cambié de pantalla, con lo cual tendría, y seguramente sería otro Stage, porque yo separaba los Stage según había interacciones o no, creaba Stage diferentes. Entonces, a lo que voy es, ¿aquí qué es lo que hay? Pues, una imagen diferente. Pues, le pongo que ha cambiado la imagen. Bueno, ha habido una charla de lo que sea. Es decir, posiblemente haya varias charlas entre Cougar y Cougar. Y luego, por fin, hay una interacción. Y yo me lo apunto. Digo, mira, tengo dos cosas. Mirar y hablar. Vamos a ver qué hay dentro de mirar y vamos a ver qué hay dentro de hablar. Entonces, dentro de mirar, lo hemos visto antes, está Cougar. Y dentro de hablar, está Cougar. Vale, pues, lo pruebo. ¿Qué pasa cuando hago mirar Cougar? Pues, que habla Colt. Y empezó a pintar Doc. Está, oh, las tildes. Está muy serio. Algo raro. Vale, y luego sigue de chau chau. Hablando. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora si hago otra vez mirar a Cougar. ¿Veis que la frase es la misma? Pues, entonces, yo aquí lo que tomo nota es, es la primera, a ver. Primera vez y siguientes. Es decir, cada vez que doy a mirar Cougar, me va a salir la misma frase. Y esto, pues, lo anoto de este modo. Primera vez y siguientes. Ahora bien, ¿qué pasa? Hablar Cougar. Vale, pues aquí. A la vez Colt. dice cosas. Has visto la película, bla, 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 bla. Y sigue hablando. Responde Cougar. Y establece en una conversación. Vale, ¿qué ocurre si hago otra vez mirar Cougar? ¿Veis que ha cambiado el texto? Ya no es, Doc está muy serio, no sé qué. No. Es el zombie, es decir, sigue la conversación. En ese mirar, sigue la conversación de lo que nos dijo al hablar. Entonces, me toca apuntar aquí que la segunda vez. Pues Colt. Dice, pues, en zombie, los zombies morían, bla, 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 bla. Pero, tengo que hacerme una anotación. Que es, lo voy a poner en inglés y además porque son los comandos que se usan en el UberRage. Que es, si me hago una variable, que es hablarCougar es igual a 1. Es decir, y aquí pongo f hablarCougar. Igual a 1. Es lo que estoy haciendo aquí. En mis anotaciones de cómo funciona el juego. Que yo la primera vez que hablo, perdón, que miro a Cougar, me sale esta frase. ¿Vale? Y ya está. Y luego, si vuelvo a mirar, acto seguido es mirar, mirar todo el rato, siempre sale la misma frase. Pero esa frase cambia cuando he hablado previamente con Cougar y luego vuelvo a mirar. Entonces, lo que hago es usar una variable que es, oye, ¿he hablado con Cougar? Así, una vez, como luego me voy a mirar a Cougar, compruebo el valor de esa variable para saber cuándo tengo que cambiar la frase que tiene que soltar Cougar. Así con todo. Es decir, si resulta que al hablar por segunda vez con Cougar suelta otra cosa y después de mirar a Cougar ya no es esta frase sino que es otra, pues vuelve a ser exactamente igual. Es decir, aquí pondría, ha habido una primera vez en la cual esta es la frase y esa es la variable que le asigno, pero resulta que hay una segunda vez en la que habla también Cougar y Cougar es un 2. Y yo aquí cogería y diría, vale, pues como Cougar ha hablado por segunda vez y cambia el texto de mirar Cougar, esto sería una tercera vez y cual dice lo que tenga que decir. ¿Me estoy explicando? Es decir, como tiene que haber una correlación entre lo que está ocurriendo en el juego original de que van cambiando las frases dependiendo de las acciones que elijamos, yo tengo que ir codificando, yo tengo que ir codificando cómo van cambiando esas frases y el por qué. Pues aquí en este caso, como he dicho, o sea, si la primera vez que miro a Cougar, pues suelta esta frase, la segunda vez, si no he hablado con él, seguirá siendo esta frase. Pero como al hablar Cougar, la segunda vez que hago mirar, me cambia la frase, ya tengo que estar usando variables y contabilizar cuántas veces hablo con Cougar. Y controlarlo por código, que por supuesto el código es gratuito, o sea, quiere decir, el juego está abierto, estará todo el código, las imágenes, los audios, los FX, todo, y lo podréis ver y estudiar tranquilamente. Este vídeo simplemente os estoy mostrando cómo hice la transcripción y cómo pasé de la versión de MSX al MSX VR. Y esta es posiblemente de las cosas más complejas, que es encontrar las mecánicas del juego original, cómo interaccionan. Y esta es fácil porque solamente hay un mirar y un hablar. Vamos a ver qué más cosas. Es horrible. Sigo hablando con él. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que entra Seila, que es otro personaje, en acción. Es decir, después de varias interacciones, ahora ya metemos otro personaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora en el mirar tenemos a Cougar y a Seila, y en el hablar tenemos a Cougar y a Seila. Con lo cual, yo en algún momento de aquí, por ejemplo, ha sido con un mirar. Y ha sido posiblemente, no lo sé de memoria. Cuarta vez, pues he hecho una interacción con Cougar y ha cambiado la imagen. Ha cargado esta nueva imagen, que igual tendría que grabarla, convertirla, etc. Y ahora resulta, bueno, salió un texto, después de que apareció esta mujer, que habló Col, habló Seila. Con lo cual, le creo aquí su código para Seila. No he dicho nada de estos códigos. Estos códigos son los que yo voy a usar luego para cambiar los colores del texto. De modo que, dependiendo del personaje que hable, pues aparece con un color o con otro. De hecho, este Seila, por ejemplo, lo puedo usar aquí como comodín para más adelante. Vale, ¿y qué ha pasado? Que ahora tenemos que después de haber aparecido Seila en pantalla, que es esto, haber tenido una charla ahí, ¿vale? Ahora las interacciones son en mirar y en hablar. Y tengo que mirar es Cougar, Seila y en hablar. Pues tengo igualmente a Cougar y Seila. Y vuelta a empezar, o sea, primera vez, segunda vez y posiblemente una tercera vez y siguientes. Siempre uso la anotación de siguientes porque siempre existen casos, o ocurre durante todo el juego, en el que por muchas veces que le des a mirar, en este caso Cougar, la frase siempre es la misma. Entonces, digamos que esta es mi notación de que esa frase es la que se va a repetir siempre que repitamos esa acción. Y luego esto, lo mismo para Seila. Y exactamente igual ocurre a la hora de hablar. No sé si se está entendiendo bien el código. A ver. Va a haber muchas interacciones con los personajes y también con objetos, ¿vale? Más adelante. Y mi forma de anotar todas esas interacciones es así. Ahora, por ejemplo, tenemos ese mirar y este hablar. Pues si esta es la primera vez que miro a Cougar estando Seila, esta es su frase. De Cougar, pues Cougar es el que empieza hablando. ¿Veis que siempre es la misma frase? Es difícil creer. Entonces, para mí, esto sería así. Está diciendo siempre la misma frase. Pero puede ocurrir que dependiendo de la interacción con Seila o tanto en mirar como en hablar o incluso en hablar con Cougar, es decir, esta opción, esta y esta, pueden variar esto. Es decir, ya no repite la misma frase, sino que cambia la frase. Con lo cual, tengo que hacer como arriba, empezar a controlar con variables qué interacciones y cómo se hacen esas interacciones. Es un follón, porque te tienes que ver el juego completo y probar todas las opciones. Es decir, tengo que usar todo el rato, pues, mirar todas las opciones. En este caso sería, pues, mirar Cougar tantas veces como sea. Cuando veo que se repite, pues, vale, le pongo esta anotación y entonces luego hago mirar Seila todas las veces que pueda, hasta que se repita la frase y vea que no avanza. Luego me voy a hablar, pues, elijo Cougar y todas las veces hasta que se repita la frase. Lo mismo con hablar Seila todas las veces que pueda hasta que se repita su frase. Y cuando ya no se repiten las frases, o sea, me las he recorrido todos, vuelvo a probar porque posiblemente cualquiera de estas acciones lo que ha hecho es desbloquear el poder continuar con otras interacciones. Eso es probar el juego, eso es transcribirlo y mi forma de hacerlo ha sido esta. Podría haber sido cualquier otra, la verdad, pero esta es la que se me ocurrió. Pero, pues, así está hecha toda la transcripción y el modelo del juego. Os voy a enseñar un ejemplo, no de Rage, vamos a ver, de código real de un Stage. Por ejemplo, el Stage este es bueno. Bueno, lo vamos a codificar en C para verlo mucho mejor. Bueno, esto ya lo podréis ver vosotros tranquilamente. O sea, elijo con qué pantalla comienza. El Stage 4 significa que lo que va a hacer es coger la primera pantalla que se llame Stage 4-01. Esa va a ser la pantalla de inicio del juego. Cargo las músicas que va a tener este juego. Y a partir de aquí, de este Virtual Start, comienza el juego. Este Virtual Start sería esto de aquí. Este. El juego comienza aquí. Pues, ¿qué es lo que empieza a pasar dentro del juego? Pues, mira, se activa una música. Empieza a hablar call. Luego responde cougar. Cambia la imagen. Sigue hablando call. Luego habla cougar. Call, etc. Vuelve a ver otro cambio de imagen. Hay un sonido FX. Suena aquí. Y entonces, a ver, mira, incluso, por ejemplo, os voy a contar dónde está ese sonido FX. Los FX está aquí metido en una función que se llama WhatSounds y lo que hago es cargar un fichero OGG que se llama así, FX Cristales Rotos Frascos. De modo que ese sería el FX1. De hecho, solamente hay uno. Pues, la forma de llamarlo en VRage es esa, FX1. Y luego, pues, cargo otra pantalla. Vuelve a hablar cougar. Vuelve a hablar call, etc. Hay comandos que uso, que son los WordPress CLS, que lo que hace es, espera que pulses un, bueno, la barra espaciadora. O el clic izquierdo del ratón para avanzar y, además, limpia la pantalla. De modo que podemos volver a escribir en pantalla habiendo limpiado la anterior. Estos son esperas y los barra N son saltos de línea. Entonces, lo que hace es, yo escribo esto, hago un salto de línea y hago una pequeña espera. O sea, las esperas son las esperas entre texto y texto, ¿vale? Para que no salga todo el texto de corrido. Y lo mismo, pues, habla call, saco este texto, espero la pulsación de una tecla y limpio la pantalla. Y cuando ha terminado todo, lo que hace aquí, este Next Stage, es cargar la siguiente pantalla. Estamos en el Stage 4, pues, la siguiente pantalla sería el Stage 5, que está por aquí. Aquí tenemos el Stage 5 y aquí comienza el juego otra vez. Empieza con un FX, charla, bla, bla, bla. Cosas interesantes que tiene en este código. No voy a entrar mucho en detalle y, bueno, si alguno quisiera detalle de cómo está hecho el juego por dentro y que cuente el código, pues, bueno, me lo pedís. Y si hay las suficientes personas interesadas, pues, hago el vídeo. Porque si no, esto, a ver, porque va a ser bastante pesado. A nivel de código, pues, estos son las variables que me he creado. Como veis, estas anotaciones tienen que ver con lo que he estado haciendo aquí. Si he hablado con Cougar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, las uso. Pues, ¿cuántas veces he mirado a Cougar? ¿Las contabilizo? ¿O he mirado a Sheila o he hablado con ella? Luego uso variables si has usado el teléfono o no. Cargo músicas, las acciones que son estas, mirar a hablar. Tiene un sistema de debug que puedo mostrar por pantalla pulsando el F1. Miro el estado de ciertas variables, pues, para ver si efectivamente el código está haciendo lo que tiene que hacer. El V-Rage permite multilinguaje. De modo que lo que lee con esta variable es en qué lenguaje está el MSXVR. Pues, si está en español, carga todo esto. Y si está en inglés, pues, carga esto. No estoy usando, por supuesto, el inglés. Estoy aquí metiéndole a fuego la variable en español, de modo que esto no está funcionando. Solo funciona en español. Porque ya existe una versión en inglés, ya existe una versión en español, pero transcribir las dos cosas en los dos idiomas ya era demasiado. O sea, he tardado muchos meses en hacer esto y no quería duplicar el trabajo. Y, bueno, pues, este es todo el código de uno de los states del juego. Como veis, estos son los ifs que os contaba antes, que dependiendo lo que haga, si está Seila, aquí, por ejemplo, es si no está Seila, lo controlo con una variable. Entonces, si no está, pues, pasan todas estas cosas. Y dependiendo de cuántas veces se ha hablado con Cougar, pues, suelta unos mensajes u otros, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como he hecho el código del juego. Y así, esta es la forma que he usado para transcribir el juego. Que en resumen es probar todas las combinaciones posibles, tomar notas de una forma que tú te enteres de cómo has interactuado y si cambian las cosas dependiendo de si primero hablas con uno o no otro, etcétera, o si es un mirar o lo que sea, y luego transformarlo en código. Ya está. Eso ha sido la creación de esta versión del juego para MSX VR. No se me ocurre nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento que sea tan largo. Y como veis, pues, hombre, es un trabajo duro. Tienes que probar el juego muy, muy, muy bien. Sobre todo, no por el hecho del transcribir, sino por las mecánicas que tiene el juego de cómo se interaccionan los personajes y cómo cambian de conversaciones y que siguen las conversaciones dependiendo de lo que tú estés, las opciones que estés usando, etcétera. Y una cosa importante, muy, muy importante. He cambiado muchísimas, muchísimas cosas en el texto en español con respecto al original del MSX. Porque tenía muchas, muchas incongruencias en los diálogos. O sea, no seguían el hilo de cuando salías de hablar con uno o el mirar o las frases entre ellos. O sea, no tenía ningún sentido. Que, oye, yo no pongo en duda que haya sido una buena traducción del japonés al inglés y del inglés al español. Pero, desde luego, luego el resultado final no pegaba. No pegaba, no me gustaba. Esas incongruencias. Uf, no sé. Ha sido lo más, lo más duro.